Oh, oh, Susanita, dame un programa a las 12 de la noche, hot, como quiero Muy bien, gracias Shirley, bienvenida Gracias Shirley por estar acá, gracias, gracias, de verdad Muy bien, a siguiente refuerzo, señor alcalde, póngase acá Oh, la vi en una malla que... ¿Qué te puedo decir? No voy a decir los comentarios de mis productores Aida Martínez Oh, señor alcalde, por favor Hola, hola Aida Aida, bienvenida, 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 gracias por estar acá Señor alcalde, vamos calentando un poquito, un bailecito, voy a ir con las chicas para ver cómo están Me informan que el mismo alcalde las ha llamado, perfecto, vamos con el siguiente ref... Qué abuso Aida Vamos con el siguiente refuerzo, no, está increíble, está increíble Chicas, un poquito más acá Lucecita Ceballos Ah, señor, ya tengo mi deseo Voy a bailar por ella, nada más No, cuida, 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 cuida la escalera Gracias Lucecita por estar acá La escalera maldita, la escalera del valor de la verdad A ver Lucecita, escúchame Tengo que concentrarme para poderte mirar a los ojos Así que voy a hacer esto Porque está bien complicado ¿Cómo? Sí, ahí ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien Yo te ayudo Bien, bien, lo que pasa es que tú me emocionaste porque dijiste que ibas a bailar solo conmigo Entonces yo quería cadera así como rendida Se llevaron el tubo, maldita sea Se llevaron... ¿Por qué se llevan el tubo? ¿Por qué? Que ingrese el tubo Oye, Cristian, llévame en tu bicicleta Oye, Cristian, llévame en tu bicicleta Escúchame, no tengo bicicleta, pero mi camioneta es bien amplia ahí dentro A ver ¡Ingresa! Por favor, Lucecita Lucecita ¿Qué tal cuerpo que tiene Lucecita? Por favor, ingresa el tubo Hemos revolucionado un poco el estudio Acá, 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 acá Ingresa más con el tubo, ingresa más Por favor Para solamente 30 segundos te voy a pedir, ya Porque ya en el 31 ya me transformo y me vuelvo una bestia ¡Suelte la música, DJ! ¡Muchas gracias! Yo deseo esto, esto, esto deseo yo Ok, gracias Lucecita, muy amable Shirley Hace poco vi una película en la que salías ¡Suelta la DJ! ¡Suelta la DJ! El programa puede ser así todos los avances ¡No, no! ¡Oh! ¡No! ¡Qué abuso! ¡Alcalde! ¡Qué buen ojo tiene usted! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? No, no sé a Chile ¡Mis disculpas! Vamos a seguir presentando porque trae varias bombas sexys Alcalde, lo felicito Te damos la bienvenida Te damos la bienvenida a la guapísima Darlene Rosas Estuvo en la peor de mis bodas también Una estupenda actriz ¡Wow! Gracias Darlene por estar acá Y completamos mi querido David, el ramillete Que apoya al alcalde Le damos la bienvenida a otra guapa también ¡Ella es Milena Zárate! ¡Segurra! ¡Escuchame, ya son! ¡Hala, ve allá! ¡Chicas! Me pueden bailar, solamente en la televisión lo puedo hacer Después en casa me pegan ¡Ay, amigo! ¡He vuelto a mi 20! ¡He vuelto a mi 20! Ya está, suficiente, gracias Esto me sirve para un mes Ok, un paso adelante Ellos también tuvieron un ensayo Ya sabemos que el alcalde baila esta noche Para cumplir el deseo de su comodidad Y esos fueron los ensayos Gracias, chicas, por estar acá de todo corazón ¡Adelante, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!